El que anda bruja el día de hoy es Mitoni, porque no hay sentados el día de hoy Mitoni Vamos a ver que es el teléfono de este muchacho Listo, preparado Vaya ayudándole, Sofía y la amiga Campeoncito de Guanajuato ¿Quieres del aire? Vamos a ver que es el teléfono Ahí está Vaya ayudando Yo todos levanto y vete, contemplando ¡Valen! ¡Vengan! ¡Fuera de casa, señoresacionadores! Ahí lo tenemos, ese, el rato de Guanajuato ¡Sacato de los primeros lagares! ¡Quieres chucar muchachos! Amasí, se han descociado y se han desplazado y griteando Amasí, gritando, repitando, regliendo Su último saludo de reparo En ese maravilloso entorno ¡Qué bueno työntegos de menores! Ahí lo tenemos, se me hacen Que va a ser una que Deja la pausa, deja la pausa Todavía trae pausa, todavía trae poder Me hacen que ese torino ya se fue Se fue con una tremendísima que El día de hoy Por ahí acomodándose los cambrales Para evitarles el siguiente cabezal ¡Fuérrenme un aplauso, señoras y señores!